Viceministra de Interior, como mesa principal, cada uno de ustedes, la prensa y representante de cada distrito municipal, junta de vecinos, vicepresidentesas, policía municipal, y cada uno que compone esta mesa, dándole continuidad, desde el 17 de octubre, hasta la fecha, hasta el 15, hemos seguido dando la continuidad a las diferentes quejas que tenían, incluso nos fuimos con una problemática que existía en el polio deportivo, en el polio técnico de San José del Pueblo, el 17 nos fuimos con esa denuncia, y el 19 nos daba el sol, desde esa fecha, hasta el 15 de noviembre, nosotros tuvimos operativo 102, allanamiento 10, detenido 33, descomiso de sustancia sacada de la calle de los diferentes distritos municipales, incluyendo su municipio de Galicera, 4,992.9 gramos de diferentes sustancias, 39,985 pesos dominicanos, una estropeuta, una estropeuta, un arma de fuego tipo estropeuta, 60 cartucho, tu arma planta, tu balanza, una pala de comunicación y una motocicleta, en eso está el movimiento, entonces vemos las evidencias de los diferentes movimientos que hemos tenido, evidencia, 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 cabe resaltar, que de esos cañonamientos tuvimos respuesta positiva en San José del Puerto, con la denuncia, con la denuncia del Politécnico, ahí hicimos tres allanamientos, luego hubo un otro agravado a los arroyolos, donde teníamos una queda, ahí había una persona con antecedentes penales, hizo cárcel en un juez, luego se nombró para acá, tuvimos que dar siete pasos más libre, para detener a esa persona, a esa persona se le ocupó una gran cantidad sustancia controlada, se le ocupó de copeta, se le ocupó muchas comisiones, luego nos trabajamos aquí al barrio San Francisco, también aquí tuvimos un ayunamiento, luego nos trabajamos a la represa, al lado del centro educativo, una persona de una sustancia controlada, los estudiantes vienes o como despachaban las gente de esa sierra, ahí tuvimos un buen resultado, esa persona que hoy le acabo de mencionar, fueron sometida a la justicia y están pagando por su sello, así que seguimos trabajando, es nuestro deber, seguir dando la oportunidad, cualquier queja, cualquier denuncia, es el deber, el deber, el deber, el número de ustedes no están ahí, tienen la facilidad, en cualquier comunicación, cualquier reunión, están abiertas, así que muchísimas gracias, un abrazo. En fin de la prensa, que eso lo vamos a tener, fuerte, para usted, al final de la Mesa de Trabajo. Gracias.